Tu cuerpo es un sueño, parece flotar Así te prefiero, audaz, caprichoso, rebelde y bonaz Te miro al asello, dispuesto a atacar Pareces un gato, te brillan los ojos en la oscuridad Eres una roca de cristal El amor te vuelve más real Despacito, suavemente Ámame en cámara lenta Suavecito, dulcemente Ámame en cámara lenta Y a poquito, fiertamente Ámame en cámara lenta Ecos bajan susurrando Ámame en cámara lenta Que el amor es vida en movimiento Y yo lo siento Tu amor es un sueño, parece flotar Y así por el cuarto me llevas volando Como un pentamal Un hilo de luna Nos viene a buscar Y va por el lecho rozando los cuerpos con curiosidad Eres una roca de cristal El amor te vuelve más real Ámame en cámara lenta Despacito, suavemente Ámame en cámara lenta Suavecito, dulcemente Ámame en cámara lenta Ámame en cámara lenta Y a poquito, fiertamente Ámame en cámara lenta Y a poquito, fiertamente Amame en cámara lenta Amame en cámara lenta Amame en cámara lenta Que el amor es vida en movimiento Y yo te siento Despacito, suavemente Amame en cámara lenta Suavecito, dulcemente Amame en cámara lenta Y a poquito, fiertamente Amame en cámara lenta El voz baja susurrando Amame en cámara lenta Que el amor es vida en movimiento Y yo te siento Amame en cámara lenta Aplausos 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 Aplausos